En desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, personal de la Policía Nacional, en conjunto con la Unidad Básica de Investigación Criminal Unipol y en apoyo con el Ejército Nacional, lograron la desarticulación de un presunto grupo delincuencial luego de cinco diligencias de allanamientos simultáneos en el municipio de Palmira, logrando la captura por orden judicial de 10 adultos, un menor de edad y la incautación de 250 gramos de marihuana. Se logró un importante y contundente resultado. Estamos hablando de que en el marco del plan Choque, después de varios meses de seguimiento, permitió el desarrollo de una operación simultánea para contrarrestar el delito de homicidio. Todo ello se logró gracias a diligencias de allanamiento y registro realizadas en municipios como Palmira y municipios del norte del Valle, logrando 25 capturas delincuentes reconocidos, recurrentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porta de estupefacientes y armas de fuego y quienes además instrumentalizaban menores para la comisión de actos delictivos. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía 144, seccional del municipio de Palmira, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos.